Música Hola y bienvenidos a su microprograma Personajes de Marinera donde conoceremos las figuras más emblemáticas de nuestro baile de bandera Hoy hablaremos de Hugo Romero, pentacampeón, además el primer laureado del concurso nacional de marinera Él nos abrió las puertas de Soca de Milima para conocer un poquito más sobre él, veamos Y llegamos hasta la ciudad de Lima para conocer al primer laureado en la historia de la marinera Hablamos de Hugo Romero, queremos conocer un poco más de él, de su escuela y de la gran pasión que siente por nuestro baile representativo Limeño de nacimiento Limeño de nacimiento, de pequeño vino a nuestra ciudad en donde quedó impactado y enamorado de la marinera desde los 14 años La marinera no me gustaba a mí de pequeño porque una vez de pequeño me hicieron bailar en el colegio mis padres y me disfrazaron de blanco y nada que ver y yo sentí que hacía ridículo Entonces a la hora que me tocó ir a Trujillo y ver la marinera en su máxima expresión ya que me quedé impactado Después de recibir diversos premios y reconocimientos en el año 2007 se convirtió en el primer laureado de la historia de la marinera alcanzando el máximo galardón de nuestra danza bandera Me sentí orgulloso, feliz, obviamente Siempre pensé de que el competir en marinera más que un tema de competencia deportiva, si se puede llamar así es un tema de vacilón para mí A mí me encanta bailar y cuando bailo me transformo en la pista A pesar de ya no poder competir Hugo Romero perpetua su tradición enseñando a la marinera a muchos jovencitos que como él comparten esta pasión Formamos Hugo Romero, mariner y más porque creímos que podemos hacer una escuela integral Ahora mi pasión es entrenar a mis alumnos para que compitan Hemos conseguido muchos títulos Tenemos ya varios campeones de campeones en nuestra lista que hemos preparado Nos cuenta que para bailar una marinera no existen reglas sino diversos parámetros en donde lo crucial es sentir la danza en el corazón Yo escucho la marinera y da ganas de bailarla Es tan rico el ritmo O sea, yo no me sale a otra expresión en la cara que una sonrisa Entonces lo único que necesita para bailar marinera es sentirlo Nada más Me invito a todo el Perú, a todo el país, a todo el mundo A que conozca y que pruebe este baile delicioso que la marinera nos conviene Ahora existe un lugar que combina tranquilidad Clima de campiña y mar Donde tu familia puede vivir segura Montemar Residencial Club Vive en Moche Bonito Casas y departamentos a tu alcance Visita nuestra casa modelo Estamos ubicados a una cuadra de la plaza principal de Moche Construye Vectec Contratistas Este mes aprovechen estos grandes descuentos Informes al 266655 O visítanos en la calle Sepúlveda 453 Moche Y en Manzana A, Lote 2 Los Portales del Golf Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Vas a salir de casa? ¿Te preocupa dejarla desprotegida? En Trujillo ya tenemos la solución para esta gran preocupación Berisur, un avanzado sistema de alarma que se instala en menos de 24 horas Sin cables ni obras Solicita tu estudio de seguridad totalmente gratis Y descubre lo que es estar realmente protegido Llama ahora al 0800-11010 O ingresa a berisure.pe Berisur, mucho más que un alarma Gracias Berisur En Plaza Bea admiramos la fuerza, inteligencia y belleza de las mujeres Reconocemos la dedicación e historia de nuestro baile típico que nos inspira con su encanto Plaza Bea, auspiciador oficial del concurso de marinera 2016 Plaza Bea, ahorra más, disfruta más Hemos llegado al final de Personajes de Marinera Pero continúa atento a la programación de UCB Satelital O también por www.ucbsatelital.tv Descarga también nuestra nueva aplicación UCB Satelital en tu celular o tablet Nos vemos Gracias